La buena pelota de taco, jugó Pariturro otra vez para Estrada. Meta centro que está tercero. Estrada se engoló, le va a pegar Estrada al arco. Un desvío, libera, va... ¡Gol! ¡Rojas! ¡Gol! ¡Gol de Universidad de Chile! Habilitado estaba nada más. Apareció Rojas. Y a dos minutos del final, cierra con victoria y con goleada el conjunto de marca de la Universidad de Chile 3. ¡Aurora cero!